Tú Que llenas todo de alegría y juventud Y ves fantasmas y la luna detrás luz Y oís el encanto perfumado del azul Vete de mí No te detengas a mirar Las ramas viejas de rosar Mirar el paisaje del amor Que es la razón para soñar Soñar Y amar Yo Que ya he luchado contra toda la maldad Tengo las manos tan deshechas de apretar Que no te puedo sujetar Vete de mí Seré en tu vida lo mejor De la neblina de la hier Cuando me lleves a olvidar ¿Cómo es mejor el verso aquel Que no podremos recordar?